Daniela Blume, finalista de GH5, se desnuda completamente en Instagram. La sexóloga se ha desnudado integralmente, y ha subido una foto a su cuenta de Instagram. La instantánea ha recibido unos 28 mil likes y ha generado más de 600 comentarios. Blume se suma así a la lista de famosas que no están haciendo más llevadero el verano. Desde la hija de Mariló Montero, hasta la novia de Oliver Torres, pasando por la actriz Melania Olivares o Jorge Javier Vásquez, una a una, las celebrities de nuestro país han ido subiendo la temperatura estival. ¡Gracias!